¿Quién habla? Oye, así como tú decís que me conocís, por no decís que me conocí, que sabís que yo soy weas tuyas... ¿Perdón? ¿Con quién hablo? O no decís a weas del diario, que yo te conozco. ¿Quién habla? Que yo te odio, según tú. La weas que te odio, según tú, con weas que yo ni te conozco. ¿No? ¿Y dónde sacaste mi número? No, lo que quiero dar, no me lo hables con la niña de Anguiz. No, pero más respeto, porque yo no... ¿No? ¿Qué más respeto? Más respeto. Yo no respeto a una marata o una puta como tú. Soy ordinaria. Oye, mira a marata conchuare, que es que me pongas como vos. Yo no soy como vos, no te comparí a mí. Porque tengo la pura cara de cuica, tengo la pura cara de cuica. ¿La cara de cuica? No tenís para la cara de cuica, te diré. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Por lo que nada tengo la guata y ahora se lo iris como vos, guatona, Julia. Qué ordinaria, qué baja. ¿Qué? ¿Qué bajo? Yo te guiaste a mi marido. ¿Tú encontré bonita esa wea, hueona puta? ¿Tú encontré bonita esa wea? Tenía una hija, hueona. Ten respeto vos, tu guagua. Yo así no le llaman. Oye, yo no busco a tu marido, él es el que me buscó a mí. ¿Qué? Ojalá, yo te he visto una pura vez, guana, cuando le bailaste en pelota, le pusiste el... ¿Eso te dijo él? Averigua bien, ordinaria, averigua bien. ¿Qué marido es mío? ¿Cómo maraca, Julia? Maraca, Julia, soy una maraca. No te merecía el Jorge, tú, soy una ordinaria. ¿Qué te conseguiste, guana, que te cae la luz? ¿O te conseguiste un pedazo de pico que yo lo tengo todos los días? ¿Pero no es una maraca? Oh, que soy ordinaria. Es un suicidio. ¿Y qué tanto te urgí? ¿Y qué tanto te urgí? ¿Y qué tanto te urgí? Y te lo digo a vos, concha de madre, te lo digo. Te quería ser conocida, bueno, te quería ser famosa. Te hago saber cómo te queriste como el que la hecha, como la puta. ¿Por qué vos sabés que te van a tomar como la putita? Está ahí urgía, está ahí súper urgía. ¿De qué estoy urgía? Yo no me interesa hablar contigo, ordinaria. ¿De qué estoy urgía? ¿De vos? ¿Vos creí que tengo miedo? Bueno, tu marido buscó en mí, lo que vos no le podís dar, no más, po. Ay, ¿qué no le puedo dar, hueona? Si yo tengo en medio, solo tengo dos caminos. ¿Vos no te van a dar una foto en pelota? ¿Vos no, hueona, tenés el chavo terrible? ¿Le suelto a todos los hijos? ¡Ay, qué ordinaria, ordinaria! No, me interesa, ordinaria, ¿vos, hueona? ¡Soy terrible! No tengo que escuchar más ordinaria ese. ¡Chau, ordinaria, ordinaria! Oye, te voy a mandar a sacar la chucha y lío, lío, lío. Te voy a mandar a sacar la concha y tu madre, donde te vean. Donde te vean. Te lo digo de verdad. Por marata. ¿Te gusta andar hablando, hueá? De que no sé qué. Lo único que... ¿Me estáis amenazando? ¿Me estáis amenazando? ¿Me estáis amenazando? Si yo estuviera amenazando, no te estoy amenazando, hueá. Te lo estoy diciendo. Te voy a sacar la concha y tu madre por mentirosa, porque yo no me aplaudo con la vida, hueona. Oye, no te tengo miedo. Ay, 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 amiglia. ¿Quién es la hueona? ¿Sube de vos por un diario o por la puta? ¿Me estáis hablando? Por una puta. Soy una prostituta. Sí, ya. Sé feliz, ya, sí, ya. ¿Qué más quería? A ver, ¿qué más quería? ¿Qué más quería de qué? Oye, pidele explicación a tu marido. No me la vengáis a pedir a mí y a tratarme así, ordinaria. ¿Qué? Oye, ¿qué explicación? Que no te has pedido explicaciones. Vos te pusiste a hablar de mí, hueá, en un diario. Habla de Jorge, hueona. Si te lo julgaste, hueá. De vos, hueá, de él. Pero no, mi juez, que yo te conozco. ¿Qué te oigo? ¿Qué te cueste? Oye, si tú tampoco soy una santa palosa. Toma, acuérdate de los hermanos nomás. Acuérdate de los hermanos. Adiós, adiós. Ahí está Daniela Arángis que acaba de llamar a Juliette. Juliette para amenazar. Ordinaria, ordinaria.